Buenas, bienvenidos a canal Juegando con Dino, yo soy Víctor, vamos a mostrar cuatro nuevos personajes del juego Dragon Ball Super Battles, el juego de miniaturas, que son Vegetta, Krilin, Maestro Rosy y Bulma, cuatro personajes que hemos hecho nuevos, vamos a enseñarles y vamos a hacer un pequeño testeo de Vegetta contra Rosy y Krilin, que en principio debería estar más o menos igualada. Entonces vamos a empezar por Vegetta, que es el personaje más completo, cinco puntos de coste, 20 de vida, una defensa de cada, su pasiva, cuando hace la acción de defender, elige qué dos defensas quiere, en vez de tirar aleatoriamente dos dados y que salga lo que sea, él elige las que quiere. Movimiento 10, que es lo mismo que tiene Goku o Freezer, por ejemplo, por el mismo coste, el ataque básico es de patada y causa tres dados de daño, que está muy bien, su habilidad cargada es con seis de aquí y elimina los cooldown de todas sus habilidades, todos los dados que tuviera aquí puestos en las habilidades les quita, automáticamente usas esto y te quitas todo, con lo cual puede volver a hacer todos los combos. Entonces, ¿qué ataques y habilidades especiales tiene? Tiene dos ataques de puño, uno que hace dos dados a cada enemigo adyacente, otro que hace tres dados y el enemigo pierde un ki, dos ataques de agarre, el primero, que se llama insecto, hace dos dados de daño de puño y empuja ocho pulgadas, que es como que arrojas a alguien, le lanzas contra algo, y luego tiene aquí un sujetar, que tiene cuatro de cooldown y nos dice, un dado de daño, el enemigo pierde todas sus defensas de agarre, pues para hacer un combo, por ejemplo, Vegetta le agarra, le quita las defensas y luego llega otro que tenga también ataques de agarre y le hace daño. Tenemos aquí un cabezazo, pues muy típico de Vegetta, es un ataque que no tiene tipo de daño porque son dos daños directos, o sea, haces la habilidad y dos daños directos a un enemigo adyacente. Tenemos por aquí el Zenkai Power, que tiene un cooldown de cinco, es bastante caro de volver a utilizar, dice, curate uno por cada ki gastado, puedes elegir gastarle la cantidad que quieras de ki, hasta un máximo de seis, tienes seis de ki, te las quitas y te curas seis de vida. Orgullo Saiyan, un cooldown de cuatro y nos dice, gastas dos de ki, ganas dos de ki por cada enemigo adyacente, si te estás jugando con tres tíos a la vez, es el momento de usar el Orgullo Saiyan, ganarías seis de ki, por así decirlo. Y luego tiene tres ataques energéticos, el NGA, un ataque básico, coste dos, alcance diez, dos dados, un cooldown de dos, el Big Bang Attack, coste cinco, alcance doce pulgadas, cuatro dados de daño, área grande, con un cooldown de tres, y el Final Flash, que tiene un coste siete, alcance dieciséis pulgadas, que es bastante, cinco dados de daño, área pequeña, y luego te mueves seis pulgadas. Pues hemos visto a Vegetta, personaje también bastante completo, tiene un poco de todo, es una mezcla de ataque y defensa. Que yo creo que está bastante bien, ahora lo veremos. Vamos a enseñar a estos otros, vamos a empezar por Bulma, personaje sencillito, de coste dos, que lo vemos, coste dos. Tiene salud cinco, que es muy poquita para coste dos, normalmente los de coste dos tienen sobre ocho, una media de ocho, así. Tiene muy poca vida, movimiento seis, que bueno, para ser un personaje que en principio no vuela, pero aquí todos vuelan, porque se supone que no, o sea, en realidad no es que vuele, sino que tiene algún aparato, alguna moto, alguna cosa, de estas que saca, y vuela. Dice, tiene una habilidad cargada, que es de coste seis, que es la habilidad más potente de Bulma, que es cura cuatro puntos de vida a un aliado a tres pulgadas. O sea, Bulma es un personaje de apoyo, que cada seis de aquí va curando a gente, o sea, es un personaje que hay que estar, aunque no sea muy dañino, pero hay que estar pendiente de él, porque al final va curando a los demás. Empieza con una defensa de cada tipo, y tiene un ataque básico que es un daño directo a alcance de ocho, o sea, a alguien que esté a ocho le hace un daño, se supone que usa algún tipo de arma o alguna cosa, y luego gana una defensa, una defensa que es aleatoria, tiraría un dado y ganaría una defensa. Por lo cual es un personaje que te va a ir haciendo daños poco a poco, siempre directos, pero que sobre todo va a estar curando a los aliados. Personaje de apoyo por coste dos. Por coste dos también tenemos al Maestro de Rossi, coste dos, mueve cinco pulgadas, es bastante lento, tiene salud siete, más que Bulma, tiene dos defensas de cada tipo, que está bastante bien. Su ataque básico es de puño, tres dados y empuja dos pulgadas, que está bien por un ataque básico tres dados, está bien. Su habilidad cargada se supone que es el Kamehameha, porque no lo ponga. Tiene coste seis de aquí, y son cuatro dados, alcance doce y área mediana, cuatro dados de energía en este caso. Cuando tengas seis, pues lo vuelves a hacer. Lo bueno que tiene esto, al ser una habilidad cargada, es que la puedes usar siempre que la tengas cargada. No es como, por ejemplo, el Kamehameha de Goku, que a lo mejor tiene un cooldown de cuatro. Entonces hasta dentro de cuatro turnos no tiene, si el Maestro de Rossi, por lo que sea, lanza un Kamehameha. Vamos, una su habilidad cargada, y por lo que sea, se carga otra vez y el siguiente turno vuelve a tener Ki suficiente, podría volver a hacerlo. Con lo cual, está bastante bien. Krilin. Krilin es un personaje de coste tres, once de salud, movimiento ocho pulgadas, defensa uno, uno, uno y energía dos. Su ataque básico es un dado de energía, mueves cuatro, alcance ocho. Es un ataque energético muy básico, de un solo un dado, pero te permite moverte después. La pasiva, al comienzo de tu turno, puedes pasar un Ki a un aliado a seis pulgadas. O sea, es un personaje también un poco de apoyo, pero lo que va a estar haciendo es pasar Ki a la gente. ¿Vale? Su habilidad cargada es muy buena, es una habilidad cargada de coste ocho. Es el, ¿cómo se llama este? El Taioken, lo que ciega a todos. Y dice, elimina todas las defensas de todos a cuatro pulgadas. Todo lo que esté a cuatro pulgadas de Krilin, pierde todas sus defensas. Es una habilidad súper potente, porque se metes en medio de los enemigos, usas esa habilidad y pierden todas sus defensas. Ya os digo, es una habilidad muy potente, pero le obliga tanto a gastar mucho Ki como a meterse en medio de todos los enemigos. Vale, luego tenemos un ataque de puño, que es una carga, que dice, mueve cuatro pulgadas, tira dos dados de daño. Si sale algún crítico, empujas dos pulgadas por cada crítico que salga. El típico movimiento y ataque. Pero a mayores también puede empujar si sale algún crítico. Tiene una patada, un patadón, dice dos dados. Si el enemigo no tiene defensas, el ataque es de tres dados. O sea, si le pilla sin defensas de patada, tendría tres dados. Mira, estoy mirando y se me ha olvidado, ahora que lo veo aquí, poner aquí el cooldown que tienen. Lo voy a apuntar ahora, en un momento, cuando hagamos ahora la partida. Voy a apuntarlo por encima y luego ya le haré nuevo a la tarjeta. En un momento lo voy a apuntar aquí, para cortarnos cuando hagamos ahora el testeo. Porque se nos ha olvidado poner aquí el número del cooldown. Vale, estamos con el patadón, que el enemigo no tiene defensas de patada. El ataque es de tres dados en vez de dos. Y luego tiene aquí el Kienzan, que es el disco este que danza Krilin que corta todo. Que tiene coste cuatro de Kien, alcance 10 pulgadas y hace dos dados de daño. En este caso energía, más dos daños generales. Es un ataque de disco, de área de disco. El área de disco es, a ver si lo tengo por aquí. Debería tenerles. Sí, aquí. Es esta, este área. Se pondría aquí al lado y si pilla a varios, pues los pilla a los dos. Es un área más pequeñita que otras, agua o alada. Pero bueno, pues nada, vamos a hacer el testeo. Voy a apuntar ahí el cooldown. Ahora os diré cuánto tienen de cooldown las habilidades. Y comenzamos el testeo. Vale, ya estamos listos para la partida. Les he puesto los cooldowns que le faltaban aquí. La carga tiene tres, el patadón tiene dos y el Kienzan tiene tres. Vale, vamos a ponerles aquí a los personajes. Vamos a poner a Vegetta por aquí, para que se le vea la tarjeta. Vamos a poner quizás un poco más para acá las cosas. Por aquí, para acá, para acá, para acá. Vamos a ponerle las defensas. Esto tiene Vegetta una de cada. Así que vamos a coger una. Una, una y una. Una de agarre. Una de patada. Una de puño. Y una de energía. Y Linn también tiene una. Una. Una y dos de energía. Lo vamos a poner aquí a este lado. Y más estos dos, y tiene dos de cada. Vale, pues le ponemos dos. 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 Y dos. 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 Y dos. Vale, pues estamos listos. Tenemos aquí... Vamos a ponerlo más para acá, para que se vean. Estas por aquí. Estas por... Aquí. Y... Estaremos listos para empezar. Así que vamos a tirar un dado. Vegetta. Un, dos. Por aquí otro dos. Tiramos otra vez. Vegetta y uno. Un, dos. Vale, pues eligen ellos. No pueden conceder turno. Así que... Empezamos con uno de los dos. Y... Pues... Creo que voy a empezar por... Por Krilin. Krilin al principio de su turno puede pasar uno de aquí a alguien. Pero ahora mismo no tiene nada. Entonces... Hemos hecho otro pequeño cambio en las reglas. ¿Os acordáis que dijimos que se pueden hacer un movimiento, una acción y luego una habilidad? Pues ha cambiado un poco. Y lo que se... Básicamente las habilidades es una acción. Entonces... ¿Qué se puede hacer para intentar hacerlo igual que las personas que no tienen habilidades? Es... Tú puedes hacer un movimiento y dos acciones. Las acciones no pueden ser iguales. Y dentro de los tipos de acciones que hay está el ataque básico y habilidades. Con lo cual tú puedes hacer, por ejemplo, que antes no se podía, un movimiento que es gratis. Podrías sprintar como acción y hacer un ataque básico como otra acción. Porque tienes dos acciones. Antes eso no se podía porque hacías el movimiento. Tenías que gastar la acción en sprintar. Ya no tenías el ataque básico y luego podías usar una habilidad. Pero no podías usar el ataque básico. Ahora sí que te permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, simplemente que las habilidades es una acción. Lo que pasa es que no puedes hacer dos habilidades en un turno o dos ataques básicos. O sprintar dos veces o cualquier cosa dos veces. Entonces, dicho esto, pues vamos a mover ocho hasta aquí. Podríamos ganar energía como una acción. Y como otra acción podría ser atacar y nuestro ataque básico es ocho. No llegamos. Lo que vamos a hacer es... Hemos hecho una de recarga. Vamos a hacer una de defensa. Vamos a ganar defensas. Pues un puño y una de energía. Una de energía. Y un puño. Vale. Le toca a Vegeta. A ver, Vegeta. La acción pasiva es que cuando gana defensas puede elegir. De momento, movemos 10. Movemos 10 que es casi hasta aquí. ¿Tenemos algún tipo de carga o algo así? No. Las defensas que menos tiene ahora mismo es de agarre. Con lo cual... Podríamos hacer... Un sprint. Lo ponemos aquí a su lado. Y vamos a hacer el empujón. El de insecto. Tiene cooldown de 2. Son dos dados de agarre. Y empujamos 8. Pues por aquí veo un crítico. Por aquí un impacto. Tiramos. Pues son dos daños y una defensa de agarre. Para Vegeta. Se la ponemos. Dos daños. Uno lo defiende. Otro le entra. Y le empuja 8 pulgadas. Con lo cual... 8 pulgadas. Para acá. Se echó a con el árbol. Se haría otro daño. El árbol se haría un daño. Los árboles tienen dos de vida. Y estaría el turno. Vale. Le toca al maestro Rossi. El maestro Rossi... Necesita 6 para hacer esto. Entonces... Rotaque básico. A ver. Podríamos hacer movimiento gratis. Que no sé si llegamos. Con 6 pulgadas. Voy a quitar. Así ya está. No llegamos. Con lo cual... Tendríamos que espintar. Lo que vamos a hacer es... Vamos a intentar desgastarle. Vamos a mover. Mover. O sea, mover dos veces. ¿Sí? Nos pondríamos aquí. Y le hacemos el ataque básico. O sea... Movimiento gratis. Acción de... Sprintar. Y la siguiente acción. Un ataque básico. Que son 3 dados de puño. Va a salir 3 dados. Y empujamos 2 pulgadas. Pues... 3. Ganaríamos una defensa de puño. 3 daños. Defiende de 1. Le entran 2. Y a mayores. Como le hemos empujado 2 pulgadas. Se choca con este árbol. Y el árbol sufre un daño. Y Vegetta sufre un daño. Y ya lleva 3. Y hemos hecho las dos acciones. Sería turno nuevo. Vegetta podría ceder el turno para que empiecen ellos. Pero... Bueno, esta... Vamos a poner aquí como si fuera energía. No sé si le interesa. A ver. Este tiene 3 de energía. Con 4 pueden lanzarme el Kienzan. Ahora mismo... Kriilin no tiene defensas de agarre. Pero... El ataque de agarre no detenemos. Nos podemos poner adyacentes a los 2. Y hacer el ataque de puño. Vamos a hacer un movimiento. Nos ponemos aquí adyacentes a los 2. Y hacemos el ataque múltiples. Ah. Por cierto. Como es turno nuevo. Bajan todos los cooldowns en 1. No. Esto es la vida. De momento no hemos usado habilidades con este. Entonces. Hacemos aquí. Ponemos un 2. Y hacemos 2 dados a cada enemigo adyacente. Hemos movido. Hacemos esta habilidad. Tiramos contra Kriilin. Un daño y una defensa de puño. Que nos va a venir bien. Un daño. Contra Rosy. Dos defensas. Una. Dos. Hemos hecho movimiento. Hemos hecho habilidad. Y lo que vamos a hacer es el ataque básico que es de patada. ¿A quién se lo hacemos? A Kriilin. Porque está tocado y es porque solo tiene 1. Entonces. Tiramos 3 dados de patada. 3 daños. Defiende 1. Dentro al 2. Con lo cual lleva 4. Les toca a ellos. A ver. Este gasta 4. Vamos a activar a Kriilin. Al principio de turno voy a pasar 1 de energía a un aliado a 6 pulgadas. Lo pasamos al maestro de Rosy. Ahora. Vamos a movernos. A ver cómo nos ponemos. Lo que pasa es que vamos a pegar. A ver. Pegaríamos al maestro de Rosy seguramente. A ver. Vamos a hacerlo al revés. Activamos al maestro de Rosy primero. Entonces. El maestro de Rosy lo que va a hacer es el ataque básico. Y son 3 dados de empuja. De puño. 3 dados. Nos movemos. Nos podemos mover alrededor. Pero no separarnos ahora mismo. Porque si nos separamos nos llevamos un ataque básico. Y nos ponemos por aquí. Tiramos 3 dados de puño. Hacemos 2 daños y 1 defensa. Hacemos 1 defensa de puño. Y hacemos 2 daños. Vegetta les defiende. Pero le lanzamos. 2 pulgadas. 2 pulgadas. Se choca con este árbol. Se haría un daño. Y el árbol se destruye. Vale. Vamos a quitarlo aquí. Y ahora tenemos otra acción. Que va a ser. Ganar energía. Ganamos 1 y 2. Hemos hecho ataque. Hemos hecho esto. Y podríamos incluso movernos. Nos podemos mover 5 pulgadas. Nos alejamos de él. Vamos aquí a hacerle burla. Como habéis visto. Bueno. Así saludando. Lo ponemos aquí. Hemos hecho el ataque que le hemos embujado. Hemos recargado energía y nos hemos movido. Vale. Ahora le toca a Krivine. Krivine al principio del turno. Le da 1 de ki al maestro Rossi. Ahora lo que va a hacer es alejarse. Hacemos ataque básico. Que es un dado de ki. A distancia 8. Un daño y gana una defensa de ki. Ganamos la defensa. Un daño. Lo defiende. Y ahora. Que es lo que pasa. Que hacemos el Kienzan. El Kienzan nos gasta 4. Gastamos 4. Ponemos 1 por aquí. 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 Y nos dice alcance 10. Llegamos de sobra. El área es de disco. Ahora podemos usarlo sin dar al maestro Rossi. Y dice 2 dados más 2 daños generales. 2 dados de daño de energía. Que son 2 impactos. Como no tiene defensas de energía. Le hacemos 2 daños. Con lo cual van 6. Y ahora. 2 daños generales. Vegetta va a usar. Estos. Y se defendería. Pero le vamos quitando defensas. Sería turno nuevo. Bajamos cooldowns. De hecho Krivine tiene aquí un 3. Y baja ahora mismo a 2. Este se quita. Y esto baja a 1. Vale. Turno nuevo. Puede empezar Vegetta. Nos interesa. No lo sé. Quizás sí. Tenemos 6 de aquí. Con 6 de aquí no podemos usar el Final Flash. Que estaría bien. Podríamos. Movernos. Empujarnos. No es que no podemos hacer todo. Qué pena. Teníamos que haber usado el Orgullo de Sayan antes. Vale. Pues lo que vamos a hacer es. Krivine ahora mismo no tiene casi defensas. No tiene ninguna defensa. Ni de agarre. Y de puño tiene pocas. Con lo cual. Y de patada tampoco. Con lo cual le podemos hacer bastante daño ahora. Vamos a hacer esto. Nos movemos gratis. Nos ponemos aquí. Vamos a hacer primero un ataque básico de 3 dados de patada. Que le van a entrar. Pues de hecho le tiramos un crítico. Cuatro daños. Le entran cuatro. Porque no tenía ninguna defensa. Y ahora lo que vamos a hacer es. Como no tiene defensas tampoco de agarre. Hacer el insecto. Que le ponemos aquí un 2. Y son dos dados de agarre. Y le empujamos 8. Pues un daño y una defensa de agarre. Ganamos la defensa. Le hacemos un solo daño. Que le entraría. Serían 9 de momento. Pero también le empujamos 8 pulgadas. Que se choca con este árbol. El árbol sufre un daño. Y se hace un daño. Con lo cual está con día de vida. Se queda a uno de morir. Vale. Les toca a ellos. ¿Cómo hacemos esto? Lo suyo sería. Que le traspasara algo de energía. Aquí al maestro Rossi. Krilin. ¿Qué va a hacer? Claro. Es que no tengo energía para traspasar. Qué pena. Vale. Pues. El enemigo tiene defensas. Sí que tiene defensas de patada. Vale. Pues nos vamos a mover. Volando. Nos ponemos aquí. Vamos a hacer la carga. Ponemos un 3. Dice. Mueve 4 pulgadas. Pero no nos hace falta mover. Bueno. Sí. Nos ponemos por ejemplo aquí. Muevemos 4. 2 dados. Si sale algún crítico. Empujamos 2 pulgadas por cada crítico. Esto es de. De puño. Una carga. Pues es un daño. Y una defensa. Una defensa de puño. Y un daño. Un daño que lo defiende. Con esto. No hemos sacado críticos. Así que nada. Hemos hecho movimiento. Habilidad. Podríamos. Recargar defensas. Recargar defensas. O hacer un ataque básico. El ataque básico. Le va a hacer daño. Venga. Vamos a hacer el ataque básico. Porque va a ser un daño seguro. Hay que ir dañándole. Es un daño. Porque no tiene defensas. Con lo cual. Se lo ponemos. Y nos permite. Mover 4 pulgadas. Nos alejamos de él. 4 pulgadas. Vamos por aquí. Le toca al maestro Rossi. El maestro Rossi. Va a intentar. Lo primero. Cargas. Cargados de Ki. Para poder hacer luego el Kamehameha. 1. 2. Se va a mover adyacente. Para intentar bloquearle. Que no vaya por Krilin. Y va a hacer su ataque básico. Que son. 3 dados. Y empuja 2. No nos interesa empujarle. Pero bueno. Vamos a hacer de todas maneras. 3 dados. De puño. Que no tiene defensas. Pues son. 3 defensas de puño. Y un daño. Se le ponemos aquí el daño. Y 3 defensas de puño. Se está hinchando. A. A defensas de puño. De momento tenemos 4 de Ki. Necesitamos 2 más para hacer el Kamehameha. Así que de momento nada. Vale. Y le hemos empujado. Que eso es la pena. 2 pulgadas. Creo. Que eso sería opcional hacerlo. Entonces vamos a elegir que no le empujamos. Porque no vamos a llegar a empujarle contra el árbol. Y es bobada. No le queremos empujar. Simplemente. Hacemos los dados. De daño. Y ya está. Entonces sería turno nuevo. Bajamos cooldowns. Este se quita. Y este baja a 1. Este baja a 1. Y este baja a 2. Y por aquí no tenemos nada. Entonces empieza Vegeta. Vegeta. Si se quiere ir del tío este. Se va a llevar un ataque básico. No le interesa. Entonces ahora tenemos. 7 de Ki. Podemos usar el final flash. Pues. Quizás lo hagamos. A ver. Pero necesitamos separarnos de ese tío. Y no tenemos más ataques de empuje. Entonces. Podríamos. Jugárnosla a movernos. Y llevarnos un ataque. Y hacer el final flash. Que va a pillar a todos. No. Porque es área pequeña. El área pequeña. Porque sabéis. Una idea. De cómo es el área pequeña. Es sólo esto. Se pone en el centro de la miniatura. Y se pilla a otros. Entonces no nos interesa. Tenemos por aquí. El Big Bang. Que es área grande. Hace menos daño. Pero es área grande. El área grande es este. Y este sí que pilla. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a. A ver. Nos separamos. A ver. Cómo lo hacemos. Nos separamos. Con el movimiento. Entonces antes le podemos hacer un ataque. Vale. Podemos hacer un ataque básico. Separarnos. Y usar una habilidad. Hacemos el ataque básico. Que son tres dados de patada. Notamos este de Rosy. Que son tres daños. Y ganamos dos defensas de patada. Que nos van a venir bien. Una. Dos. Tres daños. Rosy defiende. Uno. Dos. Y se come un daño. Ahora nos movemos. Nos alejamos un poco. A ver qué alcance tiene. Doce pulgadas. Nos alejamos por ejemplo aquí. Nos llevaríamos un ataque de oportunidad del maestro de Rosy. Que son tres dados. De puño. Pues nos hace un crítico. Nos hace cuatro daños. No tenemos defensa. Con lo cual nos les comemos los cuatro. Tenemos doce de vida. Y ahora. Hacemos el Big Bang Attack. Tiene coste cinco. Quitamos cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos a dejarlas por aquí. Cinco. Y hacemos el Big Bang Attack. Que es área grande. Con esto. Al ponerlo en el medio. Toca también a Krillin. Con lo cual afecta a los dos. Y son cuatro dados de energía. Tienen defensas. Vamos a tirar contra Krillin. Cuatro dados. Pues le hacemos. Uno. Dos. Tres. Y ganamos uno de energía. No. Ganamos dos de energía. Dos defensas. Y le hacemos. Tres daños. Tres daños que no le conseguimos matar. Porque los defiende. Uno. Dos. Y tres. Y ahora contra el Maestro Rossi. También cuatro dados. Hay un crítico. Tiramos otro. Le ganamos una defensa. Hacemos uno. Dos. Tres. Cuatro daños. Uno. Dos. Tres. Y el cuarto como daño. Vale. Sería. Ha empezado. Ha empezado Vegetta. Les toca a ellos. Pues. Les hemos dado. Les hemos dado vida. Porque no hemos eliminado a Krillin. Ha sido. No sé si nos ha salido muy bien. Ahora vamos a cobrar bastante. Vale. Krillin. Voy a usar el Kienzan. No. Pero vamos a hacer. Vamos a pasarle uno de aquí al Maestro Rossi. Al principio de turno. Vamos a ganar dos de aquí. Con esta habilidad de recarga. Nos quedaría todavía el movimiento. Y usamos una habilidad. Ah no. El 15 no la podemos usar. Pero lo que vamos a hacer es. Movernos. Ocho. Llegamos. Uy. Luego nos va a matar el Maestro Rossi. Tenemos que haberlo hecho al revés. Vamos a hacerlo al revés. Le quitamos. El Ki. De Krillin. Se lo devolvemos. Estos dos. Vamos a hacer el primero al Maestro Rossi. Vamos a cambiar la estrategia. A ver. Podemos. Usar la habilidad cargada. Que es el Kamehameha. Gastando 6. Movernos. E intentar atacar. Pero no sé si vamos a llegar. De momento gastamos 6. 2. 4. 6. Hacemos el Kamehameha. Que son 4 dados de energía. Y área mediana. La área mediana. Solo le pilla a él. Pero son 4 dados de energía. A BZ. Perfecto. Pues mira. Uno más. Por el crítico. Otro más. Porque hay otro crítico. Hacemos. 1. 2. 3. 4 daños. Y ganamos. 1. 2. 3. 4 defensas de energía. Al Maestro Rossi. Está muy cargado. Está muy. Muy cargado. De defensas y de cosas. Y le hemos hecho 4 daños. Tiene 3 defensas. 1. 2. 3. Y le entraría otro daño. Lleva 13 de 20. Vale. Y ahora. Hemos atacado. Lo que vamos a hacer es. Intentar llegar. Jovemos 5. Así que llegamos 5. Y hacemos el ataque básico. El ataque básico son 3 dados. 3 dados de puño. Y empujamos. Pues 3 daños. No tiene defensas. Con lo cual le entran los 3. Ponemos aquí un 4. Está con 16. Y le empujamos 2 pulgadas. Y ahora le toca a Krilin. A ver si podemos rematarle. Va a estar difícil porque no tenemos habilidades. Nada más que el patadón. Y tiene defensas de patada. Así que. ¿Qué hacemos? Con Krilin. Vamos a jugárnosla. Vamos a recargar energía. Ganamos 2. 1. 2. Y vamos a ganar defensas. Un agarre y un puño. Un puño y un agarre. Y con el movimiento. Nos vamos a mover un poco para acá. Vamos a alejar también de Rossi. Sería turno nuevo. Bajarían los cooldowns. Esto baja. Este se quita. Este baja 1. Y empieza Vegeta. Obviamente quiero matar a Krilin. Que no tiene defensas de patada. Para que no le pase energía. Y nos haga el combo. La muerte. Pero. El maestro Rossi. Nos quedan solo 4 de vida. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer. Movimiento. Nos movemos. Aquí. Nos aprecemos delante de Krilin. Y le hacemos un ataque básico de patada. Que son 3 dados. No tiene ningún tipo de defensa de patada. Así que Krilin va a caer. Hacemos 2 daños. Y ganamos 2 defensas de patada. Plum, plum. Krilin cae. Así que quitamos todo esto. Todas estas fichitas fuera. Queda el Rossi con todo esto. Aquí al lado. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Para no morir. Porque no tenemos defensas de energía. Es usar. Nuestro Zenkai Power. Le gastamos. Que es una habilidad muy tocha. 5 de cooldown. Desde curate un punto de vida. Por cada ki gastado. Hasta un máximo de 6. Con lo cual. Gastamos 5. No nos la vamos a jugar. Gastamos 5 de King. Y nos curamos 5 de vida. Con lo cual. Nos quedamos con 11. Y esto ya es otra cosa. Vale. Le toca a Rossi. Rossi tiene 3 de King. No tiene suficiente. Para hacer el Kamehameha. Con lo cual. Lo que va a hacer es. Mover. Ganar 2 de aquí. Porque defensas ahora mismo. Estamos bien. Quitando que no tenemos de patada. Y patada es precisamente. Lo que más pega a Vegetta. Ganamos 2. No tenemos para hacer. La habilidad. Porque gasta 6. Y tenemos 5. Y vamos a hacer el ataque básico. Que son 3 dados. Y empujamos. De hecho. Nos vamos a poner aquí. Para empujarle hacia allá. 3 dados. Y empujamos solo 2 pulgaditas. Pero bueno. Y aquí hemos puesto. Holddowns. Sí. Pusimos esto. Pues son. 3 dados de. 3 dados de puño. No tiene defensas de puño. Pero ahora mismo está. Está un poco mejor de puño. Pues hacemos. 2 daños. Y 2 defensas más. Vamos a ponerle. Esta que cuenta como 5. Y le quitamos así 3. Estas fichas gordas. Son como 5 defensas de puño. Le habíamos hecho 2 daños. No tiene defensas. Así que le hacemos. 1. Y 1. 2. Le empujamos 2 pulgadas. No llega a tocarse con el árbol. Y ya hemos hecho todo. Hemos movido. Hemos cargado. Y hemos atacado. Turno nuevo. Bajarían los conlaos. Esto baja a 4. Este no ha usado conlaos. En batalla vegeta. Lo interesante es pegarle con patadas. Así que. Vamos a ver. Como lo hacemos. Quizás. Nos movemos detrás de él. Vamos a darle una patada. 3 dados. De patada. 3 impactos. No tiene defensas. Por lo cual. Son 3 daños. Va con 5. Y ahora le vamos a hacer. El empujón. El de insecto. Que son 2 dados de agarre. Y le empujamos 8. 2 dados. Pues 2 impactos. Las defiende las 2. 1. 2. Pero le empujamos 8. Y se chaca con el árbol. El árbol sufre un daño. Que ya estaba. Ya estaba dañado. Así que lo quitamos. Y. Y Rosy sufre un daño. Con lo cual está con 6. Y le toca a Rosy. A ver. Ahora tenemos ki suficiente. Podríamos incluso acabar con vegeta. Tenemos. Con 6 de ki. Vamos a gastarles. 2. 4. Y 6. Hacemos el. El kamehameha. Que son. 4. 4 dados. De energía. Que no tiene defensas de energía. Alcance 12. Área mediana. Le pillamos. 4. 4 dados. Pues son 3 daños. Y 2 defensas. Le ponemos las 2 defensas. Le ponemos 1 de 5. Y le quitamos 3. Y. Le hemos hecho. 1, 2. 3 daños. 3 daños. Como no tiene defensas. Pues son 3 daños. Le ponemos aquí un 4. Está con 16. Le quedan 4 de vida. Y ahora nos la tenemos que jugar. Nos movemos. 5 pulgadas. Estamos muy justos. Para llegar. No llegamos. Nos falta una pulgada. Pues. Porque. Mi idea era pegarle con puño. Que son 3 dados. Que no tiene defensas de puño. Si por un casual. Hiciéramos 4 daños. Le matamos. Pero es que no llegamos. No llegamos. Y ahora. Con un ataque básico. Nos mata. Uff. Nos va a faltar un pelín. Para matarle. Si hubiéramos conseguido movernos. Nos la estábamos jugando. A sacar solo un crítico. Y le matábamos. Pues. No me queda otra. Que quizás alejarme. Pues que me va a hacer. Movimiento. Movimiento. Y patada. Estoy. Muerto. Estoy muerto. Con el maestro de Rosy. Pues. Me la voy a jugar a defender. Porque. A ver si sacó. Defensas de patada. Que son las que no tengo. Aunque si nos hace también agarre. Nos va a matar. Pues que. Creo que hemos perdido. A ver. Si. Hemos perdido ya directamente creo. ¿Por qué? Ahora lo veis. Es que no llegamos. Si llegáramos 5 pulgadas. No. Nos quedamos aquí al gol. Yo creo que lo más inteligente sería. Alejarnos. 5 pulgadas. Entonces. Vegetta. Sería turno nuevo. Bajaríamos el cooldown. Vegetta simplemente haría. Movimiento y movimiento. Movería 20. Llega. Y con usar esta misma habilidad de 3. Que no la estábamos usando. Dice. Cabezazo. Dos daños directos son enemigos adyacentes. Los daños directos evitan. Defensas. Así que. Da igual las defensas que tengan. Daríamos dos daños. Serían 8. Tiene 7 de vida. Y el maestro de Rosy. Caería. Derrotado. Pero. He de decir que me han gustado bastante. Les he visto bastante equilibrados. Ha podido ganar cualquiera. Y. En cuanto a coste puntos. 5 puntos contra 5 puntos. Les he visto muy equilibrados. Y. Se le han podido liar mucho a Vegetta. Le han podido matar varias veces. De hecho. Ha tenido que usar su habilidad más tocha de curarse. Gastarse 5 de aquí. Para curarse 5 de vida. Su habilidad cargada nunca la hemos usado. Que a lo mejor podría haber estado bien. Pero la verdad es que no la hemos usado. Ese quizás sería contra otro tipo de enemigos. Contra este enemigo no nos venía tan bien. Pero bueno. Me ha gustado el testeo de esta partida. No he visto cosas raras. Y me ha parecido que estaban bastante bien equilibradas. Así que nada. Haremos más personajes. Iremos testeándoles. Iréis viéndolo en las partidas. Hasta luego.